que Sergio Carlos puso un huevo en el tratamiento o manejo que hizo del tema de Ramón Tolentino es una opinión de consenso. De hecho, es la primera vez que vemos a Sergio Carlos recular a su estilo cuando le afirma vía sus redes sociales a Ramón Tolentino que fue sacado de contexto. Bueno, habría que ver el Antinoti para ver qué tan de contexto fue sacado Sergio Carlos y yo diría que Dino Marrancini. Porque cuando tú ves ese capítulo del Antinoti que tiene un título que lo que te hace pensar es que el Antinoti va a hablar del atentado contra Ramón Tolentino y cuando le das clic te encuentras con que lo que tenemos es una chanza, una burla, una sátira. Entonces ahí es donde la gente se lleva la sorpresa para mal. Pero tenemos que explicar por qué se pone este huevo. Porque ya todos sabemos que puso un huevo. Ustedes recuerdan cuando yo dije, hay gente diciendo, y con esto no me refería a Sergio Carlos, hay gente diciendo que esto de Tolentino es un asunto, un sonido de alofoque. Y yo dije, aún siendo un sonido, eso es grave. Porque todas las cosas que dijo, todas las cosas que hizo Ramón Tolentino, incluso emplazando a la Policía Nacional, dándole un plazo al mayor general Eduardo Alberto Ten para que el miércoles de la semana de arriba diga quién está detrás del caso de la Guayiga. Es la primera vez en mi vida que yo veo eso. Que un comentarista o comunicador hace eso. Yo dije, todo eso es grave. Eso puede ser show. Pero aún siendo show, es grave. En caso de que lo fuese, no debe entender, me están copiando el ejercicio retórico que acabo de hacer. Entonces, Sergio Carlos lo que hace inteligentemente es que usa la figura de Santiago Matías. Sabiendo perfectamente que Santiago Matías es una figura que hoy día no goza de credibilidad en sentido general. Por el hecho de que alofoque está haciendo la transición del creador de contenido chatarra exitoso al elemento que tiene que aprovechar y capitalizar tener las plataformas que tienen su poder. Y para eso, una condición sin ecuador es que ya comienza a ser comentarista. Pero mientras tanto eso se da, a lo poco que sigue siendo el muchacho con éxito. Dejará de serlo, pero bueno. Entonces, él usa alofoque para que el entredicho que puede suscitar lo que diga alofoque le caiga entonces luego a lo que plantea Ramón Tolentino. Ese es el elemento que utiliza Sergio Carlos en la construcción de su relato en ese capítulo fatídico de la Antinoti. El tiro le sale por la culata y al ver el mismo Sergio Carlos, la enorme cantidad de comentarios que no fueron a favor de lo que él hizo, pues por primera vez la fachada frontal de la Antinoti recula. Y digo fachada frontal porque no duden ustedes que una vez más este desacierto de la Antinoti vino de Dino Marrancini. Contra quien no tengo nada en términos personales, amén de todas las veces que ha ridiculizado mi figura, lo cual honestamente yo me he cogido a chiste. Y no me ha afectado, o sea, me he reído con eso. Pero bueno. Entonces, ahí está el tema. Si fue Dino quien hizo eso, muy mal por Sergio Carlos en simplemente ejecutarlo. Sergio, con el guión en mano, debió decirle a Dino, loco, no estamos pasando con esto. Loco, hay que bajarle toda esa vaina. Eso no está bien, men. Brother, tumba eso. Porque ¿dónde está el libre albedrío de Sergio Carlos? ¿Dónde está el discernimiento que lo tiene? Porque es una persona inteligente. Es una persona trabajadora. Es un tipo astuto y sagaz, Sergio Carlos. Pero le dio para allá. ¿Y por qué le dio para allá? Bueno, porque Sergio Carlos, amén del talento, junto a Dino Marrancini y lo que tenga Dino que aportar en ese binomio, en esa dupla, tanto Dino Marrancini como él pertenecen a una clase media que por un asunto de instinto siempre tiende a ver con recelo el ascenso de aquellos que no tienen abolengo. Y suelen cometer el error social de asociar, y disculpen la cacofonía, el abolengo y la alcurnia con el talento. Para ellos, ambas cosas van de la mano. Y les es muy difícil, les produce, les causa una disonancia cognitiva ver a una persona carente de abolengo que tiene éxito social. Ramón Tolentino es un fenómeno. Y a lo foque, que tiene que ser la persona con el mejor olfato para detectar un talento, justo después de Bienvenido Rodríguez, el dueño de la Z, que para mí hasta ahora es insuperable en ese sentido, solo un Bienvenido Rodríguez reconocía a un Julio Martínez Pozo. Solo un Bienvenido Rodríguez reconocía a un José La Luz, por citar, digamos, dos de los más famosos. No Antonio Espallat, no ningún otro dueño de medio, que no son más que parásitos que han vivido del olfato del primero. Bienvenido Rodríguez. Entonces, a lo foque lo está emulando en eso, y está haciendo escuela. Para bien o para mal, pero está haciendo escuela. Entonces, a Sergio Carlos y Dino Marrancini, ver el éxito, el posicionamiento de Ramón Tolentino, les causa ruido. No es una persona que se maneje con su código cultural, por ejemplo. Ramón Tolentino viene de un callejón en Cristo Rey. Hacía breakdance con su hermano gemelo. Le bailaba las canciones a Pegu y Eñe y los defensores clan. Creo que también Alex Taylor. En fin, otros grupos ahí. No sé si llegó a bailarle a Puerto Paci en su momento. Y otros grupos no, de Cristo Rey. Yo vengo de ahí también. Yo recuerdo eso perfectamente en mi adolescencia. Yo tengo 40 años. No sé cuándo tiene él, pero yo recuerdo haber visto a Ramón Tolentino y su hermano bailando breakdance en las distintas actividades de hip hop que se hacían en Cristo Rey. Estoy hablando, y disculpen la confianza ahora, pero bueno, les estoy hablando de alrededor de 20 años atrás. Entonces, hacer una transición desde ese mundo al mundo del comentario es algo loable. Y el éxito de un colega es algo que tiene que hacernos sentir satisfechos a todos. Porque significa que tú también podrías, entre otras cosas. Aporta esperanza. Pero en caso de, te aporta una lección. ¿Qué hizo fulano para tener éxito? Por ejemplo, deseo Carlos, yo pudiera decir al vuelo cuál es la clave de su éxito. Es una persona súper enfocada, es una persona que tiene una energía de trabajo bestial, tiene un equipo que él logra nuclear en torno a él de una manera, digamos, armónica, a men de que su personalidad a veces tiende a hacer cosas asisonantes, pero bueno. Y también tiene, digamos, esa chispa, la chispa del emprendedor, fuerza de voluntad. Y parece ser que es un tipo que se exige, porque no lo conozco a ese nivel, parece ser que es una persona que se exige constantemente, más, y en esa misma línea le exige a los demás. Para mí, esa es la clave del éxito de Sergio Carlos. La de Ramón Valentino, bueno, no sabría decir. Yo solo sé que él está ahí y que hoy día es un fenómeno. Es un fenómeno atento a él. Y su éxito, bueno, hay que celebrarlo. Joven llamado al relevo. Sergio Carlos debió pensar todas esas cosas que acabo de plantear antes de ejecutar ese libreto de Dino Marrancini, su socio. Entonces, puso un gran huevo que nadie en este país le ha celebrado. Y además, Ramón Tolentino lo aniquiló cuando le dijo, tú haces comentarios allá en Atlanta o donde esté ahora mismo. Yo los hago aquí. doy la cara aquí porque para hacerle algo a Sergio Carlos allá en Estados Unidos hay que bregar como es. No es cualquier chivito. Entonces, sí, puso un huevo pero la razón por la cual Sergio Carlos puso ese huevo es porque por lo visto él aún no ha procesado el éxito de Ramón Tolentino. Así de simple. Recordarles que la farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a menos de su habitual 20% de descuento en los demás medicamentos. Farmacia medical GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon solo invirtiendo 20 pesos y pegando 4 números en el agarra 4 de Lotedon para que te lleves 25 millones de pesos con el agarra 4 de Lotedon. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chirac el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces